PAMI y Fundación Favaloro se unen para cuidar tu salud. Lanzamos el programa integral de cuidados preventivos Chequeate en Casa, en todas las especialidades, para la detección temprana de riesgos. Esta iniciativa te permitirá darle continuidad a tus chequeos médicos, conocer tu estado general de salud y tener asistencia permanente. Primero, completas una autoevaluación inicial diseñada por la prestigiosa Fundación Favaloro. Después, una comisión de expertos analizará tu caso y luego tu médica o médico de cabecera hará un seguimiento y confeccionará un informe personalizado. En caso de ser necesario, podrás acceder a una intervención médica temprana. La implementación comenzará en el AMBA y luego se extenderá a todo el país. Seguí cuidándote y Chequeate en Casa junto a PAMI y Fundación Favaloro.